Música Masacre Doctor Masacre Oh... Una apariencia inigualable con exquisito gusto para la moda Que tan triste y que tan encantador hombre sea ¡Un total y completo psicópata! ¡Sacre! ¡Vísceras! ¡Violencia! ¡Dolor! ¡Ay si que soy el peor! Elemental Detrás de mi trastorno violento homicida florece mi hermoso arte Crear y dar vida ¡Contemple mi genialidad! Yo te creé, te autocosí de gatos, te traje de la muerte autoconsciente ¡Y te puse orejas! ¡No tiene nadie más que amor! Batitas suaves y jamás escapa Su vida y su amor son míos Linda y bella mascota mía Ja� Ah... El Doctor tiene que trabajar ¡Suscríbete!